La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha garantizado este jueves el compromiso, firme, claro e inequívoco, del Gobierno con el nuevo vehículo blindado 8x8 para el Ejército de Tierra, que sacará a licitación próximamente tras declarar de cierto el anterior contrato. El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros aprobó la adquisición de 348 vehículos por 2.083 millones de euros. Lo hizo por el procedimiento de «negociado sin publicidad», alegando razones de seguridad nacional y señalaba a la empresa Santa Bárbara como contratista principal. Entonces empezó un periodo de negociación con la empresa para la firma del contrato. Sin embargo, la pasada semana la Dirección General de Armamento y Material de GAM del Ministerio de Defensa declaró de cierto este contrato obedeciendo a motivos técnicos, económicos e industriales. «Este contrato ha quedado de cierto pero el compromiso del Gobierno es firme, claro e inequívoco», ha garantizado este jueves la ministra en funciones en una visita a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Según ha recordado, este nuevo vehículo blindado es imprescindible para que el Ejército de Tierra cuente con unos medios seguros y España mantenga unas fuerzas armadas modernas y «preparadas». Por ello, ha asegurado que el programa «no cae en el olvido», sino que el año que viene contará con «más impulso y prioridad todavía». Robles ha señalado a la empresa Santa Bárbara por haber «dado marcha atrás» a última hora pero ha insistido en el compromiso clarísimo del Ejecutivo que abrirá una fase de licitación pública para la construcción del vehículo.